Música Mi mayor fortaleza son las hamburguesas, 100% la hamburguesa de calidad, es de Puerto Vara, no es algo envasado, sino que el cliente lo que va a consumir es algo totalmente fresco del día. El secreto, mucho trabajo, mucho esfuerzo, la verdad que esto es una, solamente ha sido esfuerzo, trabajo, yo creo que a todo el mundo le cuesta, yo creo en las oportunidades, y las oportunidades se han dado y cuando no se las dan, las toma de la mejor forma posible. No me considero jefe, me considero un manager, la cual sabe hacer de todo y trabaja a la par con ellos, no me considero jefe, para nada. Gracias a ellos soy lo que soy y gracias a ellos podemos proyectarnos en lo que viene más adelante. Gracias a ellos.